Música Mr. Worldwide, señor todo el mundo Esta es la conexión de la sangre pura Gente de zona que vola Ale Sandy, a buscar billetes ya tu sabes Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, porque yo estoy feliz Yo no soy fácil, mami, lo reconozco Yo no soy malo, mami, porque yo estoy feliz Yo te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero te alejas Ale Sandy, a buscar el amor, pero no te emociones Nunca tengo corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Dile vaya a mi corazón que está de vacaciones Yo sé que tú estás enamorada conmigo, mamá Pero mi corazón está de vacación en la Roma Si quieres algo conmigo, tienes que entender a mi negra Que a mí me encantan las mujeres, yo no estoy buscando suela Dale mi gente, abre la mente, ojo que no hay en corazón que no se dice Yo no soy fácil mami, lo reconozco Yo no soy malo mami, es que yo estoy loco Yo no soy fácil mami, lo reconozco Yo no soy malo mami, es que yo estoy loco Te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero no te emociones Yo trago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón, pero no te emociones Dile vaya a mi corazón que te vacaciones 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 Sobrecito, veinte y sin falta, a lo calentico mami sin pausa Coge lo despacio, no te me refrengas, aplica mantener la calma Tranquila, no pienses que yo soy un loco cualquiera Porque vivo en la calle, no es que no te quiera Porque vivo en la calle, no es que no te quiera Porque vivo en la calle, no es que no te quiera Yo no soy fácil mami, lo reconozco Yo no soy malo mami, es que yo estoy loco Yo no soy fácil mami, lo reconozco Yo no soy malo mami, es que yo estoy loco Te hago el amor, pero no te emociones Yo tengo corazón que te vacaciones Dile vaya a mi corazón que te vacaciones Dile vaya a mi corazón que te vacaciones Yo no soy de vacaciones Lo reconozco Yo no soy de vacaciones Yo no soy de vacaciones Gracias por ver el video.